La palabra del Señor en este relato del Evangelio nos muestra como Jesús interpela a aquellos que le persiguen. Quien cumpla, quien escuche, quien siga mi palabra, no morirá, vivirá para siempre. Y esto, para aquellos que vienen persiguiéndolo, es como un baldado de agua fría. Porque, de manera especial, les costaba mucho creer en la trascendencia. Igualmente, había dos sectas fundamentales judías en la época de Jesús, los saduceos, que no creían en la resurrección, y los fariseos, que sí creían en ella. Pero les costaba mucho esto de creer de la vida eterna, de hablar de la vida eterna. Y Él dice, bendito sea el Señor, quien cree en mi palabra, vivirá para siempre. Y a estos hombres les cuesta eso, y dicen, nuestro padre Abraham murió, es que eres más que el padre Abraham. Y Jesús dice, es que Abraham saltaría de gozo por ver mi hora y ya la vio. Como que dice, Abraham está vivo. Hay otro texto bonito del Evangelio, donde dice, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquellos que creemos en el Señor, que creemos en la palabra, creemos en la trascendencia. Creemos en la vida eterna. Tenemos esa esperanza puesta. Dice San Pablo, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Hay muchos hoy que también quieren vivir como si no existiera vida eterna. Quieren vivir solo pensando en lo material, solo pensando en lo mundano, solo pensando en lo carnal, solo pensando en lo de este mundo. Se preocupan tanto por las realidades temporales que descuidan la eternidad. Hay gente, repito, que intelectualmente no cree en la vida eterna, no cree en la trascendencia, no cree en la vida después de la muerte. Martin Heidegger, filósofo existencialista, decía, el hombre es un ser para la muerte, pues creía que no había más después de la muerte. Pero hay aún algo más delicado, más duro, más triste. Hay personas que creen en la vida eterna, supuestamente en su parte conceptual y teórica, pero viven como si no creyeran en ella. Eso sí es tonto. Por lo menos el que cree que no viene la vida eterna, que no existe vida después de la muerte, pues bueno, está siendo consecuente con esa realidad. Pero cuántos cristianos, inclusive cristianos católicos, que supuestamente son firmes en su fe, creen en Dios, creen en la vida eterna, viven su vida como si no existiera eternidad. Solo preocupándose por el área temporal, por el área material, solo preocupándose por esta vida y sin hacer méritos para la vida eterna. Pasando por encima de las personas, viviendo de una manera inadecuada, libertina, teniendo el pecado como su Dios, como su Rey, sin tener un sentido de caridad, de amor a los demás. San Juan de la Cruz nos dice, al final de los tiempos seremos juzgados en el amor. Pero si yo creo en la trascendencia, si yo creo en la eternidad, entonces yo consecuente a ello tengo que vivir aspirando a eso. No aspirando como que se va a acabar todo, como que lo importante es lo material, como que lo importante son las cosas terrenas. Yo sé que lo importante es lo espiritual. Entonces para mí lo importante son las personas, es la familia, es el amor que puedo dar, es la misión que tengo para con nosotros en cuanto a mi servicio y mi ayuda a los demás. No vivir como si este mundo fuera lo único, apegado, dependiente de las cosas materiales, de las personas, de las cosas, del dinero. Qué triste, aquellos que se dicen creer en la eternidad, pero viven conforme a como si no lo creyeran. Gracias. 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 Gracias.